¿Quién eres tú, mi asesino? Creo que te vi en un sueño. ¿Quién eres tú, el otro? ¿Qué tanto habla ella? Piénsalo bien, quizá te temo. ¿Algo en común? Quizá somos la misma persona. No te dejes llevar por los dedos. Eras tú, mi asesino. 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 No es posible que me diga. Y le cuesta salud No es culpa mía Es si lo entiendes No es culpa mía Es si lo entiendes No fui yo El es de aquí Pisa lo bien Guarda el revólver No merece la pena No merece la pena También la sentí Vuelve a otra También descaré Las camisas Y busqué En el fondo Encontré La culpa es de 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 Mi asesino Y desde ahora Lo entiendo Llegaba tarde Al encuentro Y todo falló Y todo falló La culpa es de La culpa es de La culpa es de Íntimo, como discreto, fueron dos tiros directos. Que ahí estoy yo, creo que muerto, todo está lleno de sangre, es verdad, se acaba. Ella dictó las entidades, me dictó mi asesino, me asesino. Ella dictó las entidades, 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 me asesino. Gracias.